... ... ... ... ... ... ¿Para que mires como es muerto? Como nos hacemos, nos hacemos lo como ha vivido, para que no se mueva. El de prota me rema esto. Otro el si. Pero es como aquí. Igual es pastilla boja solo, no se como funciona. Un poco de llave. No, no se lo es muy, pero... Tengo mucho de llave. No se lo es muy bien. Un poco de llave. . ¡Gracias! ¡Gracias! Yo era más reparija de veterano ¡Gracias! ¿Querías más? ¡No, no! ¿Paro por aquí o...? ¡No! ¡Sabe por favor! ¡Gracias! 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 ¿Es lo que ha ido hoy al lado suyo o el jefe? No, hay una ahí afuera, pero hemos ido a mi estar. ¿Tenía que se hace que no traje? ¿Hay solo esto aquí, no? Sí, sí, solo esto. ¿Aquí se va a ir hasta acá? No, no, aquí se va a ir hasta acá. Muy bien, son veteranos y esto no es una competición oficial. Eso es lo que llamamos el cachorro, ¿no? ¿Es lo que nos mueres para mañana? Sí, por supuesto. Vale, no hace más. No queda nada. No queda algo así por aquí. Vamos a hacer eso. Cuixo que puco siempre está en unώρα. Cuatro está tumultando la próxima. Tome una. Tome nosotros formadas. Así que se promenca el tiempo para la segunda parada. ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos adentro? Sí, sí, un poco adentro Se van a pintar antes de... ...el cabello... Hay una rabaleira... ¿Esta? Sí... ¿Esta es la rabaleira? Sí... A ver, una... ¡Vote, hermano! ¡Vote, mi...! ...el chaleco también... ...el chaleco se está haciendo tantas... No... ...suponse que salen todos nada... ¡Esta es la rabaleira! ¡Esta es la rabaleira! ¡Esta es la rabaleira! ¡Esta es la rabaleira! ¡Para ir a la rabaleira! Ya se conocerán... Y tres... ¡Es que siempre... ¡Para que beban! ¡Los pinches! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.